Sacitcita Sacitcita es una aplicación del Servicio de Salud de Castilla y León para tramitar tus citas con los equipos de atención primaria de momento solo con médicos de enfermería está disponible para IOS y para Android y es de descargar gratuita en ambas fuerzas Una vez lanzada la aplicación lo primero que te piden es que introduzcas tu código de integración personal que tiene perfectamente indicado una tarjeta sanitaria con 4 consonantes la fecha de nacimiento y el número de seguridad social y el primer apellido Una vez introducidos los datos ofrece la posibilidad de guardar los datos en el dispositivo móvil para las siguientes ocasiones el sistema comprueba que si existen citas sea en el móvil para esta tarjeta sanitaria sino ofrece generar una primera cita para cada cita podemos determinar el profesional con el que queremos la cita que sería médico de familia o enfermería de la gente en primaria hasta por ahora la fecha y la hora en la que el ciudadano quiere pedir la cita una vez adquirida la fecha y la hora en la que el ciudadano quiere pedir la cita el sistema comprobará cual es la primera cita disponible más cercana a esa fecha y se lo aplicarán y se lo aplicarán y se lo aplicarán y queda guardada en nuestro dispositivo móvil además ofrece la posibilidad de añadir esa cita al calendario del propio dispositivo móvil y señalar alertas en el propio dispositivo móvil ¡Gracias! 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 Gracias.